Bien, desde Gana Medina tenemos un compromiso claro con la residencia pública de la tercera edad para que se construya en Medina del Campo y por eso hemos trasladado nuestra propuesta a las Cortes de Castilla y León a través de nuestro diputado José Sarrión en la pasada comparecencia sobre los presupuestos generales de la comunidad en la que compareció la consejera Alicia García, que es la consejera de Familia Igual de Oportunidades. Esperemos que este tema salga de la lucha partidista, esperemos que nos pongamos por haber todos de acuerdo, por un consenso para el futuro de Medina del Campo y pensemos sobre todo en nuestros mayores y sobre todo pensemos en nuestro municipio. Es necesario, echamos en falta una inversión fuerte para cumplir con el compromiso que se realizó con el Ayuntamiento de Medina del Campo para realizar una residencia pública, un compromiso que generó que el Ayuntamiento iniciara una licitación de la obra y que ahora se tenga que enfrentar a un contencioso administrativo porque la empresa le demanda por incumplimiento de contrato debido a la retirada de la financiación autonómica de la Junta de Castilla y León en 2013. Quisiera saber cuál es la situación o cuáles son las medidas que tienen previstas para acometer esta situación, ante la cual ya se han movilizado más de 4.000 firmas en este municipio, según datos que me han podido aportar esta misma mañana. La Junta se comprometió a esta residencia en el año 2010 y concedió una subvención al Ayuntamiento por 3,3 millones de euros y realmente se debería de haber finalizado la construcción en el año 2013. Y es más, nosotros realizamos los ajustes, la Junta de Castilla y León realizamos los reajustes de anualidades pertinentes para que la ejecución se extendiera hasta septiembre de 2015. Sí que es verdad que en todo este periodo surgieron dos empresas adjudicatarias que no se han iniciado las obras y bueno, pues la verdad que nosotros cumplimos con nuestra labor que era aportar el importe y la subvención. Sí que es verdad que nosotros estamos con la intención de retomar conversaciones dada la petición unánime de los grupos políticos de esta corporación municipal pues de volver a sentarnos y ver cómo se busca una solución de manera conjunta pero siempre que veamos también intencionalidad por parte del Ayuntamiento de desbloquear este tema, ¿no? La voluntad de la Junta de Castilla y León sin ninguna duda pues es retomar esta residencia lógicamente y volver a ver cómo se busca una solución de manera conjunta esa es nuestra voluntad siempre.